Este es el centro de la ciudad de Rioja, estamos exactamente ubicados en la plaza principal, la plaza mayor de la ciudad. Municipalidad Provincial de Rioja, lo que apreciamos es el edificio del Consejo Provincial. Rioja es una de las ciudades en el departamento de San Martín, que ha tenido una evolución bastante lenta. Inclusive distritos como Nuevo Cajamarca, en el caso de Rioja y su auditorio, en el caso de Moyubamba, han evolucionado más que las propias capitales de la provincia. Ahí vemos a Irán, Argelia, en la ciudad de Rioja, apreciando su helado, que me trae uno para mí. Los helados que no consiguen para Moyubamba, hay helados acá de fruta. ¿Sí? Este es de café. ¿Y en dónde estás ahorita? Estoy en Rioja, en la provincia de Rioja.